Pues aquí estoy, vine, estoy en Ciudad Neza, en la calle de Siete Lenguas, y así se llama también la tienda, y vine a cambiar de las llantas a mi carro, porque me quiero ir a mi rancho, pero para eso, lo primero es lo primero, mi carro tiene que estar bien. Entonces estoy aquí sobre esta calle, y la tienda se llama igual, se llama Siete Lenguas, y aquí estoy, vean, la verdad es que creo que mis llantas me salieron un poco caras de mi punto de vista, bueno, pero creo que son de las mejores dentro de eso, son las mejores, este, me salieron en casi cuatro mil pesos dos llantas, tres mil novecientos setenta, entonces la verdad creo que es mucho dinero, pero bueno, ni modo, ni modo para nuestras, para que estemos bien, no hay, no hay este, nada caro, entonces está bien, vale la pena, porque pues eso me hace llegar a mi rancho, ¿no? y está bien, pero vean aquí, aquí estamos, sobre la avenida, sobre la avenida, aquí, vean, ahí estoy, poniendo mi carro listo para irme a mi rancho, entonces nos vamos a ir primeramente, Dios, pero primero es lo primero, ahí estoy, ahí está, ahí está, ahí estoy, no, ahí estoy, entonces a ver qué, ahí vamos a ver a mi madre, ahí vamos al rancho y